Don Franklin Gómez, yo cada día te miro más palancón. Hoy vas a jugar fútbol, bueno, vos fútbol, baloncesto, con jugar, buenas noches, ¿cómo estás? Fíjate, mucho gusto Villafranca, ya sabes que mucho precio para vos. Y sí, pues aquí estamos probándonos también fútbol. Siempre había jugado fútbol, pero más basquetbol, ¿verdad? Ahora que ya estamos viejos, ya estamos con los veteranos, pues venimos a jugar todos los jueves. ¿Cómo se llama este equipo? La potra de los jueves, se llama. ¿En serio? ¿Cómo se llama el equipo? Así se llama, es que tenemos un mercadólogo increíble en el equipo, fíjate. Y entonces, no, venimos todos los jueves a jugar siempre contra equipos. Vaya, digamos, hoy nos tocó contra Bopé Deportes, otros días jugamos con un ente de Alauca, y así todos los jueves venimos a recrearnos. ¿Los jueves son ustedes contra cualquier equipo? Exactamente, los jueves somos los dueños de los estadios nosotros. Exactamente, exactamente. Yo te preguntaba por eso, porque ya habíamos hablado un poco previo, pero ¿cómo surgió la idea de que se llamara la potra de los jueves? Es que fíjate que nosotros también tenemos un grupo de WhatsApp donde jugamos los lunes en Canchita. Entonces después nos quisimos probar otra vez en el estadio, porque habíamos varios que sí habíamos jugado en Campo Grande, pero nunca nos habíamos armado para jugar contra otros equipos. Entonces así empezamos a formar, nos compramos uniformes, y así vamos, tenemos prácticamente un año de estar jugando. Qué bonito. Ahora, cambiemos de tema, ¿se viene un posible campeonato de baloncesto? Háblame un poco sobre eso. Ah sí, fíjate que ayer precisamente estábamos hablando con los presidentes de los equipos que subsistimos todavía de baloncesto, y vamos a incursionar mucho joven, te lo digo, porque ahorita ya casi todos los que jugamos baloncesto, ya todos estamos ya mayores de 40, 30 y pico, entonces ahorita vamos a incursionar mucho joven y quedamos de acuerdo que vamos a empezar creo dentro de dos semanas para también que apoyen este deporte, y sábados, domingos, que no tienen donde ir a recrearse, pues pueden ir a la placita donde nosotros jugamos. ¿Qué tiempos quedaron vigentes, Frankie? Fíjate que ahorita está el Colinas, donde juego yo, o sea el mejor. Troyar nos desapareció. Está el Panthers, que es el chino Allain, está Sonics, donde está el profesor Kering y Alan Cartagena, y está hablando de Esperanza, que quiere entrar también, porque ellos tienen mucho joven, fíjate, en donde Esperanza es mucho joven, y estamos esperando la respuesta del Paraíso, y de Yuskarán, y de un equipo de Teucigal. O sea que troyanos... Troyanos, ya más bien el equipo de los que jugaban en el equipo de troyanos, ahora se están yendo unos para Colinas, otros para Panthers, y así se están mezclando con los demás equipos que subsistieron. Ahí estaremos para apoyarles cuando esto se dé. Bueno, quiero que de paso invitemos a la población también, que apoyemos al equipo de Liga de Ascenso. Ah, exactamente, si me di cuenta que se va a jugar, y qué bueno que estén apoyando, la verdad, al equipo que es de Daní. Imagínate, nosotros somos, que somos ya viejos de estar acá, cuando venía el Superestrella, que jugaba con todo. Qué bueno tener un equipo de Liga Nacional. Pero ahorita, pues, por lo del ascenso, y que son jugadores precisamente de aquí, de Daní, ¿verdad? O del municipio de Daní. Entonces, yo los invito a que apoyen y que vengan al estadio. El sábado por la noche es el partido a las siete de la noche. Exacto, a las siete de la noche. Entonces, aquí uno se viene con la familia, la pasa bonito, exactamente, fresco, de todo. Así que los invito a que vengan a apoyar al equipo que es netamente danidense. Gracias, Francis. Ok, buenas noches, Biofranca. Un placer.